Muy gracioso porque hace justo 40 años que yo empecé a estudiar Ingeniería Industrial aquí en el campus. Probablemente un día, tal día como hoy, probablemente estaba haciendo mi primer parcial de física o algo así. Con lo cual ha pasado un poco de tiempo, pero nada, recuerdos muy entrañables. Creo que el común denominador, y lo hemos estado comentando todos, es la sólida formación científico-técnica con la que salimos. Y es la que nos ha permitido a lo largo de estos años enfrentarnos a problemas que aparentemente no tenían nada que ver con lo que estudiamos, pero que sin embargo esa formación es la que nos ha permitido abordar los problemas y las situaciones de una determinada forma y que podemos estar relativamente satisfechos de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Creo que la estructura que te da esa formación científico-técnica es diferenciadora. Es la principal ventaja competitiva de nuestra escuela y de nuestra universidad. Yo creo que como siempre tenemos cosas que aprender de otros entornos, de cómo se hace la formación y cómo se hace la práctica profesional en otros sitios, pero es verdad que igual que tenemos cosas que aprender, también tenemos puntos fuertes. Y yo creo que en determinados momentos, yo recuerdo la primera vez que salí al extranjero a hacer un curso de formación, pues probablemente en determinadas habilidades siempre los españoles nos encontrábamos con dificultades, pero en cambio había otras donde claramente íbamos muy cómodos y muy sobrados. Y esto yo creo que era fruto de esa formación tan sólida que traíamos. Yo les diría que sean valientes, que no busquen atajos para buscar el éxito, buscar una buena profesión, y que sean valientes y que asuman el reto. Igual en el mundo deportivo estamos muy acostumbrados a ver grandes deportistas que con esfuerzo han conseguido metas. Yo creo que en la vida profesional y académica el reto es un poco el mismo. Y hay que ser valiente, que no se asusten y que lo intenten y que se esfuercen y que las recompensas llegan, pero no llegan a veces mañana, llegan pasado mañana.